Esta semana en Fast News te contamos que el iPhone X Plus tendrá triple cámara y ya conocemos sus dimensiones También te platicamos que Google Maps estrena nuevo diseño en Android Te platicamos que WhatsApp ya te notifica cuando los mensajes son reenviados Y también te contamos que Microsoft revela detalles de la nueva Xbox Todo esto y más hoy en Fast News Bueno efectivamente el iPhone X Plus tendrá una triple cámara Y bueno esto va de la mano con que es un dispositivo con una pantalla en este caso OLED Y de 6,5 pulgadas Realmente sabemos que va a ser muy muy grande Más de lo que tendríamos al menos esperado con los dispositivos de Apple Sin embargo vamos a tener unas dimensiones bastante interesantes Ya que por ejemplo las medidas van a ser de 156.9 x 76 milímetros Bueno, bueno, básicamente con lo que contará el iPhone X Plus Frente a los 158.4 x 177.9 milímetros del iPhone 8 Plus actual Por lo tanto estamos hablando de que va a ser, sí, ligeramente más pequeño Sin embargo una pantalla muchísimo más grande Y bueno, con toda la realidad aumentada que viene incluida Gracias a la pantalla con la que cuenta OLED Estamos hablando de que estaríamos hablando de una cámara muy interesante Muy similar a la del Huawei P20 Pro Y bueno, sería la competencia directa a estos dispositivos Una buena propuesta por parte de Apple Y bueno, Google Maps estrena nuevo diseño Lo que es en Android Y bueno, suena bastante interesante este nuevo concepto Este nuevo diseño que le quiere dar a lo que es Google Maps Realmente sí que nos hacía falta una actualización Ya estábamos muy acostumbrados a la versión anterior Sin embargo, para todos aquellos que sí les gusta este estilo más minimalista Más interesante, más al estilo de Android En este caso en Material Design 2 Realmente le viene bastante bien a todos los usuarios Y bueno, WhatsApp efectivamente ya te notifica cuando los mensajes no son escritos Y más bien son reenviados Efectivamente te dice que es reenviado Y bueno, todo esto es más que nada con la intención de eliminar las cadenas Identificar los mensajes que, bueno, no son, en este caso, bueno, escritos de forma tradicional Sino más bien que son estafas Que, bueno, tienen una velocidad dudosa O que son simplemente cadenas Y bueno, Microsoft efectivamente nos revela algunos detalles de la nueva Xbox Que podría llegar en el año 2020 Para competir contra, en este caso, el PlayStation 5 Pero también podría lanzarse una nueva versión En este caso para jugar en la nube Todo esto en el año 2021 Esta propuesta también suena muy interesante Y bueno, son algunos de los adelantos que nos han dado No nos han dicho qué potencia va a tener Qué velocidad, qué juegos No nos ha dicho nada en concreto Sin embargo, esperan que el futuro de Xbox esté en la nube Y bueno, Xiaomi estará valorando lo que es la compra de GoPro Ya sabemos que tiene su respectiva sección para videocámaras En este caso de acción Sin embargo, al meterse en este sector con GoPro Que es de los líderes en este sector Realmente podría meterse en otro campo muy interesante Ya que efectivamente el de dispositivos móviles En este caso celulares Realmente ahí va poco a poco Lo está logrando con sus dispositivos de gama media Y sus gamas altas bastante interesantes en cuanto a sus precios Pues bueno, valorar el adquirir esta compra Realmente suena bastante bien Y bueno, para la compra de GoPro Estarían ofertando lo que son mil millones de dólares Aproximadamente para la compra de esta compañera Y bueno, encuentran un fallo de seguridad crítico En lo que es el OnePlus 6 Y esto sí es un problema, ¿no? Ya que bueno, el gestor de arranque se desbloquea Todo esto al momento de que se utilice de forma tradicional Lo que es el dispositivo Y bueno, ¿de qué va esto? Bueno, ¿a qué nos referimos? Básicamente que hay un gran fallo Que permite saltarse el bloqueo del bootloader ¿A qué nos referimos? Bueno, es decir Que nosotros al momento podemos instalar un bootloader personalizado Y a partir de él Flasher el dispositivo con un cluster ROM Y bueno, con esto queda básicamente explícito Que puedes literalmente desbloquear el dispositivo Puedes hacer absolutamente lo que quieras Obviamente no vas a tener la información Sin embargo, sí que cuentas con este grave problema de seguridad En cuanto al gestor de arranque Y que bueno, deben de solucionar este problema Que de momento se ha encontrado en estos dispositivos Todo este fallo es que bueno Si queremos encontrar un lado pues bueno Más seguro para lo que es este dispositivo Para todos aquellos que ya estén considerando Adquirir ese dispositivo por su gran relación calidad-precio Pues bueno, muchos mencionan que bueno Puedes tener apagada lo que es la depuración USB Pero es aquí donde viene algo interesante Algo, bueno, bastante perjudicial Ya que efectivamente no hace falta activar la depuración USB Basta con tener acceso O sea, no necesitan tener este tipo de accesos adicionales Permisos adicionales para poder lograr hacer esto Básicamente es un problema gravísimo de seguridad Al menos en este dispositivo Que le permite a las personas literalmente Entrar por la puerta trasera Y bueno, meterse al dispositivo sin mayor complicación Así que bueno, sí que es necesario Que encuentren una actualización por parte de OnePlus Para solucionar este grandioso fallo de seguridad En sus dispositivos de gama alta Y bueno, Apple sede y Spotify Ya se puede controlar a través de Siri Gracias a lo que es iOS 12 Eso es algo que bueno, sí lo tenían muy limitado Porque te querían obligar a que utilizaras Lo que es el servicio de Apple Music Que bueno, lo puedes utilizar con el comando de voz O el asistente virtual Siri Sin embargo, ahora ya lo vas a poder utilizar También con la aplicación de Spotify Para que tú puedas tener Todos los respectivos atajos Para reproducir ciertas canciones Bueno, todos los beneficios que tienes Con la aplicación de Spotify Pero que lo puedas hacer con tu asistente virtual En este caso, Siri Y bueno, esto fue todo por el video Ya sabes, si te gustó Por favor no olvides regalarme tu like Nos vemos en el próximo video de Fast News Con más noticias contadas En el menor tiempo posible Nos vemos Hasta la próxima No olvides activar las notificaciones Para estar al tanto del contenido Que se sube a Tecnotutos TV